3 minutos sin libreto hablando del duelo que la mujer pasa en pareja desde la perspectiva de los hombres. Porque veo que hay muchos hombres que me están enviando mensajes por privado y veo en los comentarios también que hay muchos hombres enojados con la mujer. Porque claro, dicen, como si está pasando algo que se está distanciando, se está desenamorando, ¿por qué no le dicen? Es muy egoísta la mujer al no decirle al hombre, a su pareja, que se está desenamorando y que se está por ir. Y hace el duelo en pareja, hace el duelo afuera de la pareja. Pero claro, lo que pasa es que los hombres pensamos con mente de hombre, que es más lógica, más racional, más formulada. La mujer cuando transita su sentir, muchas veces no llega con tanta claridad el sentir, no es una fórmula matemática. El sentir es algo que a veces la mujer inclusive no sabe lo que quiere, no sabe lo que está sintiendo y lo va descubriendo a medida que la relación va avanzando. Pero lo que sí sabe es que tiene una insatisfacción en su relación. Y me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres van a comunicarle a su hombre que tiene una insatisfacción en la relación. Ahora claro, el dilema acá es, la mujer tiene que poner el esfuerzo de hacerlo de un modo colaborativo, de un modo no confrontativo. De expresar esa carencia en el sentir de un modo que su pareja no se sienta menos, no se siente insuficiente. Ese es el desafío que tiene la mujer y abrirse emocionalmente y poder decirlo para que su hombre también la pueda entender y puedan resolver el conflicto juntos. Pero me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres lo comunica. El hombre también tiene que poner el esfuerzo de entender el sentir de la mujer, de entender que está transitando por algo. Es importantísimo que el hombre, de las cosas más importantes que un hombre tiene que hacer en pareja para mantener una relación sana, es hacer que su mujer se sienta escuchada, entendida y validada. Si el hombre falla en esto, en la mayoría de los casos, la pareja no va a progresar en el tiempo. Es importantísimo que el hombre aprenda a hacer esto. Pero como digo, la mujer lo va a intentar expresar, pero también es algo que va transitando. Lo que pasa es que, claro, cuando se da ese desfasaje en la comunicación y la mujer no se siente escuchada y entendida, y como la mujer tiene ambiciones emocionales más altas que los hombres normalmente no tenemos, va a tener esa insatisfacción y como la mujer tiene la selección sexual y va a poder, quiere elegir lo mejor de lo mejor dentro de lo que está a su alcance. Entonces, cuando tiene una insatisfacción en su relación, se empieza a cuestionar. Pero no es algo matemático, no es, ah, me cuestiono, me desenamoro, no es un switch, no es un interruptor enamorado, desenamorada, no es así, no funciona así. Entonces, cuando empieza a tener estos cuestionamientos, empieza a dudar, se empieza a confundir, bueno, precisamente ahí empieza a decir, acá hay algo en la relación que no está funcionando, y cuando no lo puede resolver, ahí empieza el proceso de duelo. Y es un proceso de frustración, es un proceso que la pasa muy mal, y mira que hay mucha culpa también, la mujer no es que dice, me voy a desenamorar, no es así. Hay que entender el sentir de la mujer como hombre también, que la pasa muy mal en la relación. El duelo no es algo que se disfruta, ni dentro ni fuera de la relación. Pero bueno, la mujer como tiende a estar más insatisfecha por estas ambiciones emocionales, es la que termina la mayoría de las relaciones, la que termina la mayoría de los matrimonios. Bueno, precisamente eso es lo que el hombre tiene que entender, acá es un cambio en el paradigma de pensamiento. ¡Gracias!